Temprano me va a ir mal. Los independentistas atacan a ese día de patria. Y pueden votar o bien a independentistas o bien a constitucionalistas. Pero España es el único país del mundo que constitucionalmente legaliza a partidos que van contra ella. Es decir, si votan a independentistas votarán contra la patria. Si votan a constitucionalistas votarán a personas que están a favor de una constitución que va contra su propia patria. El Jaque Mati. Cuando yo me pregunto, reflexiono de verdad muy pausadamente, muy tranquilamente, sobre por qué Puyol llegó al poder en Cataluña y se mantuvo durante decenios con un sistema absolutamente corrupto. O por qué Puigdemont llegó al poder siendo una persona absolutamente cobarde. Ambos son corruptos. Y ambos, el primero económicamente y el segundo por cobardía. Defiende una serie así cuando las cosas se ponen feas, deja que se enfrenten a la ley sus seguidores y él sale huyendo. ¿Por qué gente de esta calaña llega al poder? Pues llega al poder por dos razones. En primer lugar, porque hay un sistema apoyado por la mayoría de los catalanes o por la mayoría de los españoles. Y en segundo lugar, porque parte o la mayoría de esos españoles, de esos que apoyan al sistema, le votan. Pero, ¿cómo se impediría eso? Pues se impediría o bien evitándole votar o bien quitando la legitimidad al sistema. Es decir, ellos están en el poder porque hay un sistema que les aúpa al poder. ¿Cómo se quita la legitimidad a un sistema? No votando. Es decir, si en unas elecciones hubiera una abstención de un 60 o un 70%, Pero, si en muchas elecciones hubiera una abstención de un 60% a un 70% 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 a un 80% a un 80% a un 50% a un 80% a un 70% a un 40% a un 70% a un 80% a un 80% a un 80% a un 70%.